El gobierno va a defender su presupuesto que ha sido de manera crítica recibido y evaluado porque finalmente establece las bases de lo que será un año 2021 que si no se le hacen ajustes importantes a ese documento tendremos un año muy complejo, muy difícil, cuesta arriba, austero, de mucha precariedad, el gobierno decidió no ir hacia otras posibilidades, ya están las consecuencias propios y extraños, consideran que es poco posible que se cumpla, que en algunos rubros es optimista, que anticipan que será un año complicado en el que pudiéramos incluso perder el grado de inversión. Así es que yo creo que por ahí, y si usted dice que no pasa nada, si nos quitan el grado de inversión, se complicarían mucho las cosas, muchísimo las cosas. Pero bueno, de este asunto hablamos un poco más adelante. Déjeme decirle a usted que el 28% del gasto está comprometido en deuda, en el pago de deuda, el servicio de la deuda y de la deuda misma y de las pensiones. Estamos hablando de casi 1.7 o prácticamente 1.7 billones de pesos. Es un incremento del 6.6% en términos reales contra el presupuesto que se asignó y que se cumplió, o que se va a cumplir en este 2020. Y hablaremos de manera especial sobre esta intentona de que la gasolina tenga un piso fiscal. Quiere decir que si por alguna razón la gasolina, el precio de la gasolina internacional baja de manera importante, de todas maneras no va a bajar igual en México, porque lo que aplicaría sería la entrada en vigor de, digamos, no es un nuevo impuesto, sino una compensación extra. En términos específicos podría ser considerado un nuevo impuesto, un agregado al que ya existe del IEPS, de tal manera que no podría bajar o no tendría por qué bajar de igual manera el precio de la gasolina en México, porque entraría una especie de compensación impositiva al precio de la gasolina, lo que le representaría al gobierno ingresos extras.